Hola gente como estan? espero que vean que estemos en un nuevo video un nuevo capitulo de FlatOut vamos a ir con la serie vamos a seguir compitiendo en el Rango de Oro y vamos con la segunda sección que es Watatu Town Watatu... Watahu... Watahu... Town... Watahu... One Veamos como esta ok chiquita claro 5 vueltas por muy chiquita bien, bien, bien mmm, y esto es que... para, para, para porque nos ponen señalizaciones mas grandes boludo no, se fueron toda mierda ahora no no no, en las bolas me grabé fijaos ojalá ganar duro la verdad porque no con el que me conozco en el que no conozco no es por mapas incluso como estas dudo que pueda ganar la verdad pero bueno la fe es lo último que se chupa si o no, como bueno, séptimo aca se matan bares eh ahi esta, pido yo me paso por la música cosa que me esta mal funcionando la radio naaaah la re bien el juego este yo uy, se arrasó uno pero boludo, viste la velocidad que fui dejate de joder hermano y por que no me dejan ahi al 6-5-1 me dejaron 10 km pepeado WTF 5,5 5,5 5,5 5,5 No mi aves. no no que chupapija boludo que chupapija boludo que chupapija de son he es que chupapija de son he no tengo que ir a bien puedo dejar como un matajote como si antes este auto, como que tira bastante bien creo, y yo todavía no tengo que comprar los reyes, nada posible, bueno, ya ahora que está chomeada, más o menos no, voy a ir hacia el tercero, ojo, no, pero están los dos muy lejos, a menos que choque y tiene un capito ahí y lleva todo perfecto, va a ser muy raro que los pueda cansar, para pelotudo, para pelotudo, para pelotudo, que sorete de mierda, como que gusto fue al sucio, boludo, gusto fue al sucio el porro tomé la puto de mierda, yo pierdo, no, yo pierdo, pero vos te hago porón, ahora me mordé no, ya no me reacciona el auto, boludo, me cuesta una banda doblado, boludo, una banda me cuesta doblado, la banda sexta, está bien, está bien, vale, cuesta una banda doblado, boludo, bueno gente, ahí volvemos, vamos a abrir una carrera, no te la puedo caer, boludo, no sé si lo rebasea todos dos veces o una sola vez, no sé, pero le llevo una vuelta directamente a todos, boludo, qué hijo de puta, boludo, qué diferencia, igual me costó un montón llegar a esto, pero qué diferencia, boludo, a ver, ha desbloqueado Firegrass Challenge, pero nada de... 3.85, 3.38, por qué tengo 3.38, voy a uno de 400, o mejorar, no, yo tengo uno de 400, boludo, yo compré el último, no sé si se bloquea al compré los anteriores, parece, boludo, ahora podemos encontrar 1000, y se bloquea así, boludo, ok, 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 ok mejor uy larguísima mirando tenga baches como el orteo no esta terminado ay no me duele una mierda que paso cada mejora que le pongo me empeora me empeora uy esto va a ser jodido paso paraca vernicola de mierda que chupapija que no no vi la pared se camufla con el piso la pared de mierda esa o se tiene un altonismo fuerte solamente o se camufla con el piso la piso la piso la piso la pisa odio cuando termina la la pista boludo es malísimo uy si la anterior me costo esta me va a costar una banda una banda la va a costar Pero bueno, después tiene que acostumbrarme, ¿no? Ya descubrimos... ¿Por qué descubrí las cosas cuando estoy por terminar el juego, ¿no? Pero bueno, ya descubrimos que se pueden... Que para bloquear los otros hay que comprar el anterior Está bien, se me hace justo, la verdad Si no, nunca te dice cuándo desbloquear las cosas Claro, lo único que ponía es desbloquear a la pista en el siguiente Qué pajero que soy Solo por acá No, tampoco es como que te... Si va a todo lo que da, bueno, pero si no va a todo lo que da Que los pares jodidos O tres No me des cuenta, ¿verdad? Como una doblada, o sea, el juego es una mierda que todo el tiempo se hacía doblando, ¿no? O sea, twistean y todo ese tipo de cosas Pero... Qué bueno como es así, boludo Qué bueno como te sale bien ahí Entonces tengo que dejar de arrancar Para... Opa, qué pasa, boludo Un cuarto Ahora tengo que ir a más palo mucho para la derecha Esa sección Está complicada Pero una vez que le agarras la mano Y sabes qué tenés que hacer para sacar a tus contrincantes de la pista Ya está Bueno, aquí la va, papá O sea, me la re empamaste, boludo Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, me... Me arre cagó todo ese, ¿no? No, este coche ya no va a matar, boludo Me vive la rueda más que cuando cargaba... ¿Quién? Me llamo a si... Una vez que yo me voy a logro Es super buzo, ¿eh? Otra vez No, no, me voy a jodido eso No, me voy a jodido eso Muy arriesgado Rápido, muy arriesgado Muy arriesgado Muy arriesgado Rápido, muy arriesgado No vale, no sé si vale la pena Vamos a bajar la velocidad si pero tengo que sacar el tiempo perfecto, la cantidad perfecta que tengo que usar no me la conté boludo me va a pasar, uy casi me paso bueno, ahora si, vamos con el la carrera que llevamos, si ya vamos a ser el machín hijo de puta, como me costó esta mierda, vamos con el tubo la puta madre como me costó una banda, boludo pasa esta mierda dios, a ver cuatro en mil vamos a... unigamos tres queda este pero... ah, son cosas distintas, boludo o sea yo pensé que cada uno, que ya esta dividido, pero no en unidad motriz tengo, el embrague, para su nivel el volante y aparte la transmisión, boludo son partes distintas, no es que por golpear este, voy a perder el último a ver no, a veces he adquirido boludo ok claro, por eso veo mucha diferencia boludo ok ok vamos a seguir con la última carrera red pine river, red pine run claro, ahora si... bueno, compre auto con un pelotudo perdí mucha plata ahí, boludo, pero no bueno, camina estas misiones pudo ser el cambio mejor, no? ah, se me va la mierda, no lo siguiente xd, boludo no, se me desliza, solo se me desliza, solo se me desliza, solo se me desliza, solo esto va limpio, hijo de 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 no, boludo no, boludo, no, 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 no se me desliza, pero mal, solo no, boludo acá es ir despacito por toda la puta carrera de miedo, boludo bueno, y lleve la... la puertita, boludo la valla loca es ir patinando, literalmente, boludo no no, muy podido, boludo muy podido, cuando en la carga... o sea, no... creo que no se va por usar duro en ningún momento o cuando en la carga así no en algún momento, pero poquito es en una banda, o en un juego muy normal dios por dios por dios bueno, claro que lo hacemos así pasamos, pasamos pero que quede ya hecha porque no voy a estar iniciando a quedar por ustedes y no quiero así en la peor, en la peor, en la peor me quedé con la peor ah, te desé el palo, boludo mierda que verga que ver con... de ver carajo, boludo que verga como... como tengo... se me quiere atrever la auto-evolución tampoco que... rebala, boludo no, es una verga los postres están puestos para romperse las bolas bueno, esta parte no la vengo hoy me impresionaba me parecía raro que... au que no haya... reiniciado eso todavía ¿por qué hermano? que necesidad oh, pero... no, si, nunca va a morrar nunca lo había pasado, boludo se va solo la mierda encima tengo un pelotudo acá que me rompe mal a verlo todavía o sea, no se ve el piso, boludo si, finge pará, porro, pará pará, pelotudo no ves que... apenas hago dos movimientos me cago girando, boludo mirá, mirá no para, no para, no para, no para no para, boludo no para, no para, no para, no para no para, no para, no para, no para qué hijo de puta, cómo le cuesta, boludo estoy arrancando, digamos, así me cuesta tirar boludo Es imposible de darle Gírame para la izquierda, papi Ahí está la casa Por lo estoy diciendo a 30 kilómetros de pobre Me está costando andar con este auto Dios Qué mapa ha cogido, boludo La voy a re subir a cabrón La voy a re subir a cabrón Son cuatro vueltas Acá me cuesta una banda, boludo Me cuesta una banda, boludo Me cuesta una banda, boludo Acá también Me cuesta una banda, boludo Me cuesta una barbaridad Una barbaridad me cuesta, boludo Tengo que usar el turno todo el tiempo, ¿o no? Como si yo lo voy a tener todo el tiempo Dios Está complicadísima, está Creo que es la carrera más complicada que he jugado A lo mejor va a pasar la primera, ¿no? Siguiente, pero... Pero bueno, no sé Lo que estoy viendo acá Me está complicando un montón Bueno, también la otra termina de juego, ¿no? Lo cual jode mucho a la hora de moverse Y de frenar y todas las cosas Para, 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 para Prefiero hacerla así, boludo Prefiero hacerla así, boludo Yo pierdo un poquito más de tiempo Pero pierdo menos tiempo Que la otra, intento doblar Y que si me voltee el auto Que sabe que pone el chaboncito Bueno, a ver A rezarle todos los dioses Para que pueda pasar esta mierda Es que me cuesta, me cuenta, boludo Estoy, todas las demás carreras Yendo a todo lo que da Pero cuando toca nieve Tengo que darme cuenta Que tengo que ir lento, boludo Pero me cuesta un montón, boludo Me cuesta demasiado O sea, porque estoy acostumbrado a Ir a lo que da Y doblando Pero acá no es lo mismo Vamos a comprar Claro, quite Posta a punto Compresor afinado Son cosas distintas, boludo Equilibrio de motor Quiste filteado Claro, son cosas distintas, boludo Menos esto Que son iguales Ok Ok Mucha diferencia Y vamos con volante Ahí está Claro, son muchas diferencias, boludo Pero bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Den like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo en la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de darle click En la campanita Hacer notificar cada vez que se unen video Si no, no se olviden de notificar Subo video todos los días A las 9 pm de Argentina Y hago directo Lunes, Mércoles y Diones A las 5 o 10 pm de Argentina Dependiendo de Si hace calor o no Si hace calor A la noche Si no A la tarde Acá está la tarjeta Con el capítulo anterior Capítulo siguiente De Flatout Abajo en la descripción Está la lista de reproducción Con todos los capítulos De esta serie Quiero agradecer a TC Games Por ser miembro de Nivel Ambo Uno de los beneficios De ese nivel Es que te salude Al final de cada video Así que ser miembro Al lado del botón Suscribirse Trato unirse Con todos sus niveles Y todos sus beneficios Otra forma de apoyar al canal Es con los Gracias Es un comentario de continuación Y el botón Tiene forma de corazón Ponga en balas uno Y yo le doy me gusta Le doy corazón Lo responderé Lo explicaré en los comentarios Y lo pondré en el siguiente capítulo De Flatout Y les dejo el juego En la descripción Por si lo quieren descargar Y jugar Bueno, comprarlo obviamente Y jugarlo obviamente Descargarlo Así que nada gente Un saludo De lo que hay un montón Cuídense Y bye Chao